Entre Verónica y yo, pues igual es verdad que muy bien la cosa no ha empezado, muy bien, muy bien no. Pero vamos, que tampoco hace falta ser rappel para darse cuenta que lo nuestro es la típica relación que le cuesta arrancar. Le cuesta, vamos, que luego acabamos casados y con siete hijos. Oye, Borja, te voy a decir una cosa, pero que no te moleste, en plan colega. A ver, dime, dime. Digo que Verónica yo creo que ya no te ve como un hombre a ti. Ya estamos. ¿Pero qué dices, Joseba? ¿Qué estás diciendo? Lo que pasa es que las tías son así. Si alguien les pone mogollón a saco, no se les nota. Vamos a ver, Borja, yo noto cuando te mira, Verónica. Y no te mira con tensión, no hay química sexual, te ve como un amigo solo. No, no, conmigo todo mal, Joseba, todo mal. No acierto ni una, macho. A ver, Borja, yo solo te digo que estás entrando en una fase peluche. Peluche, fase peluche. No sabes cuál es la fase peluche. No, no sé qué es fase. La peor fase de todas. A ver, pues dime, ¿qué es? Cuando ella te ve como un osito de peluche. Un osito. Sí, mucho abrazo, mucho tal, pero con ella no te vas a liar jamás. ¿Eh? Te lo digo yo. Bueno. Y peor cuando empieza a llamarte con diminutivos. ¿Cómo? Borjita esto. Borjita lo otro. ¿Borjita? Borjita. Tócate los cojones. Si a mí no me ha llamado Borjita ni mi tía Adelita cuando tenía tres años. Las cosas son así, Borja. A las tías les gustan los tíos duros. Bueno. Mira, este... José Coronao. ¿Qué? Hugo Silva. Mario Casas. Javier Barden. Jordi Moyá. Bueno. Por favor, Joseba, que eso es el tópico de siempre. Que no, que no, hombre, que... Que te digo yo que es así. Es un topicazo, que no. A Verónica si le vas de malote, de malo... De malo malote. De malo. Funciona. Pero tienes que ir poco a poco, claro. O sea, ¿eh? A lo sutil. Borja. ¡Borja! ¿Qué? 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 La vecina, que no sé qué quiere de la música. Toma, toma, toma. Que ya la tengo. Que ya la tengo conquistada. Que entre la música y el porno no nos dejas vivir. Y otra cosa que a las tías... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tienes? ¿Qué? ¿Qué tengo aquí? Buah, el tatuaje. Eso está pasadísimo de moda, Joseba. Pasado, pasado, hombre. Esto las vuelve locas. ¿Qué dices? ¿Te digo yo? ¿Sí? Que sí, que fue a hacerme el tatuaje y no parar de pillar. ¿Qué te ha pasado? Ay, nada, que vengo del gimnasio y me he hecho daño aquí en el bice. A ver. ¡Anda, Borja! ¿Y este tatu? Bueno, sin más. Que tengo un colega que lleva un bar heavy mazo rayante. Y me lo hizo él. Ya sabes. La típica calentura que te dan a las 6 de la mañana cuando llevas dos pintas de whisky. ¿Y este no es Naruto? Ah, pues sí, ¿no? Es Naruto, sí. No sabía que fueran tan aficionados a esto los heavies. Sí, es que es un símbolo, Verónica, de un grupo de música, los Guardians of the Inferno. Muy dura la letra, es metal a tope, metal... ¿Y este no es David el Nomo? Mira que le dije a mi padre que se fijase bien antes de ponérmelas. ¿Y el rollo de las artes marciales? ¿Los deportes de dar hostias? Sí, 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 sí. Eso las pone a mil, Borja. Pues no tenía ni idea de que hicieras deporte. Nada, un poquito aquí. Vosin, Fulcota, Millisu, capoida, para mantener esta figura, ¿sabes? ¡Qué pasada! Sí, pero no soy el típico violento, ¿eh? No, no, no. Si hago artes marciales es para no tener que usarlas. El poder está aquí, Verónica, aquí. Joder, qué pesa. ¿Qué pasa? Que nada, que hace tres fines de semana conocí al típico pesado de bar, un tal Ramón, y le tuve que dar mi móvil para quitarmelo de encima y ahora no para darme la chapa. Es que qué asco me da esa gente, por Dios, pero qué asco me da. Es el típico machista que se toma tres cubatas y ya está, entrándole a lo loco a las tías ahí. Oye, Borja, ¿tú me lo podrías quitar de encima? ¡Buah! Cuatro cosas le digo al pringao ese y se lo quito de encima. Eh, a ver, enamoradísima. ¿La tienes loca de amor? ¿Y entonces por qué me cuelga siempre el teléfono? Ya habrá más de uno que diga. Ya está, el acojonado de Borja. ¿Otra vez quedando mal? Pues no, no. Yo he prometido, Verónica, quitárselo de encima y lo voy a hacer. Piensa un poco, Ramón. Te cuelga porque tiene miedo. Miedo a enamorarse de ti. ¿En serio? Sí, sí, sí. Bueno, y en plan colega te digo un secreto. Le pone mogollón el rollo misterioso, pero mogollón, ¿eh? No entiendo. Sí, sí, que si gorros, gabardinas... Yo no sé qué le ha dado, que si colombo, inspetor, gachet... Bueno, y para rematar la faena... Esto. ¿Pero qué es esto? Mira, Verónica va a estar mañana a las ocho en su casa. Tú te subes aquí a mi casa, ¿eh? Y te descuelgas con la cuerda hasta su ventana. Bueno, con gorro y gabardina, ¿eh? Y la vuelves loca, pero loca. Hostia, sí, 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 sí. ¿Es buena? ¿Es buena? Es buena. A las ocho menos cinco estoy en casa de Verónica. Y cuando le vea bajar al Ramones con las pintas de pervertido sexual, le meto una hostia que lo dejo seco. Vamos a ver, Bojan. No es mejor que hables con el chaval. Le digas que no moleste a Verónica y ya está. Bueno. Y te dejas de líos, tío. Ya estamos. Hablar, hablar, hablar. Pero tú no me habías dicho que me tenía que hacer el malote delante de ella. El duro. Verónica lo que necesita es una escena de acción y yo se la voy a dar. La va a flipar. Pero flipar, ¿eh? Bueno, bueno. El que va a flipar también es el chaval. De creer que va a pillar a una hostia de tres pisos de altura. Menuda humillación. Patético, patético. A ver si te gusta. En el videoclub me han dicho que era muy buena. Voy a bajar la presión. No, no, no. Abierta, abierta. Que entre aire, que entre luz. Porque a oscuras es malo para la retina, ¿eh? Es malo. Ponla, ponla. Ponla. Bueno, en cuanto se asome, va a flipar con la patada a lo mar de acascos que he ensayado en casa. ¡Guau! Va a flipar. Oye, Borja. ¿Esos ruidos en tu casa? Ah, nada. Será mi padre que habrá llegado ahora. Ya está, ya está. Ahora, el chaval un poco tonto haciendo tanto ruido. Pero tonto, ¿cómo se va a quedar después del megaostión? ¡Ya! Oye, Borja, que te quería agradecer que me ayudaras con Ramón. Desde que hablaste con él no me ha vuelto a llamar. No quiero ir de guay, Verónica. Pero como te vuelva a molestar, vamos, le doy su merecido pero bien dado, ¿eh? No, no, sí, no era por molestarme. A mí lo que me daba miedo era lo de sus antecedentes. ¿Cómo antecedentes? Ha estado en la cárcel varias veces por robar casas. ¿Casas? Sí, antes se ganaba la vida desvalejando casas. No veas, era capaz de llevarse todo, incluso las puertas. No me jodas, no me jodas. ¡Borja! ¡Mierda! ¡Qué cabrones! Solo te han dejado la colcha. Desahógate y llora, Borja. Que conmigo no hace falta que te hagas el duro. Si sé que en el fondo eres como un osito de peluche. No, no, no. Venga, acércate. Tú lo que necesitas es un abracito. ¡Ay, Borjita! De vez en cuando la tecnología nos sorprende con un descubrimiento que te cambia la vida. La maquinita de dos pantallas, la visera con radio, el disco duro multimedia, Joseba. ¡Esto es la bomba ya! ¿Pero multimedia por qué? Te bajas películas de internet, lo metes aquí dentro, lo enchufas a la tele y lo ves ahí directamente. En la tele lo ves. ¿En la tele se ve? ¿Que sí? Pero eso tiene que ser carísimo. Carísimo es carísimo, Joseba. Si no tienes un buen olfato para los chollos. 12 euros me ha costado a mí en el bazar indio de aquí abajo. ¡12 euros! Y espérate, que conozco la envidia del Josebas. De culo veo, culo quiero. Pues se va a joder. Que era el último. ¡La vida! Lo que pasa es que todavía no he metido nada. Primero hay que bajarse las pelis y luego meterlas aquí. Oye, ¿y toda esa lista de cosas qué es? ¿Cómo? Pero si yo no he metido nada. Joder, si están los 24, Soul Park. Y héroes, el mentalista, The Office, están todas las series del mundo. Hasta farmacia y guardia. Y ¡ay, señor, señor! ¡Qué pasada episodio de prisionebre, tío! Finalón, ¿eh? Finalón. Ya te digo, ya te digo. Bueno, en cuanto salga el siguiente, el número 6 en Estados Unidos, me lo bajo y lo vemos, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿El episodio 6 que ya está bajado? No, no puede ser, Joseba. ¿Cómo que no? Si lo veo yo ahí, Borja. Joder, Joseba, porque lo estrenaban hoy en Estados Unidos, coño. Yo no me lo he pedido bajar. Además, este cacharro no está conectado a internet. Pero entonces no entiendo, pero entonces como... ¡Toma, toma, toma! Hijo, ¿no crees que está bien? Deberías de estar en la cama. Es por no dejar a medias esta temporada, papá. Borja, pero si llevas dos días delante de la televisión viendo series, es imposible que las veas todas. ¿Imposible? Borja Pérez no entiende esa palabra. Y el martes, de 11 a 1, Prision Break. De 1 a 3, Los Soprano. De 3 a 5, Galáctica. Y de 5 a 7, la última de 24. La séptima. ¿La séptima temporada de 24? Sí, sí. ¿Pero qué pasa? Si solo está en internet. En internet no, Joseba. Pero el disco duro ha aparecido esta mañana. ¿Qué dices? Sí. Oye, Borja, ¿no te das cuenta que todo está muy raro? ¿Qué? El disco duro ese no es normal, Borja. ¿Qué? Es que no está en internet. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema, Joseba? ¿Se puede saber cuál es el problema? A ver. ¿Cómo que cuál es el problema? Sí, sí, sí. Solo lo veo yo. ¿Qué? Te estás enganchando, Borja. Te estás volviendo loco. Que no, Joseba, que no. El último de perdidos. Oye, si eso quedamos la semana que viene, ¿eh? Que yo entiendo que el Joseba se esté preocupado por lo que me pasa, ¿eh? Lo agradezco. Pero a mí quien me preocupa es Jack Bauer, Horatio, Sawyer, Schofield. Toma. Que ese tiene que ser el último de Bons. Oye, Borja, que tenía razón. Aunque lo tuyo tampoco era para tanto, ¿eh? Claro, hombre, lo ves. Falto dos días al curro y ya me estás criticando. Ya. He traído mi ordenador para que me pases alguna serie de esas tuyas. Claro. Venga, dame. Joder, las que quieras, tío. Fíjate, si esto te ha petado. Petado de series, películas. Además, hoy de la nada han empezado a salir series nuevas, tío. ¿Qué haces? Borrarlo todo, Borja. ¿Qué? Estabas enfermo. Pero... ¿Eh? Algún día me lo agradecerás, ya verás. ¿Qué? Todo fuera. Flipa, flipa. Que me ha borrado todo el disco duro. Que no me ha dejado ni la primera de Shin-Chan. Ya está, Borja. Borrado y limpio. Pero que esto era muy raro, tío. ¿Pero qué haces, Joseba? ¿Qué? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué pasa? Están apareciendo todas las series otra vez. ¿Pero qué cojones? Todas, todas, otra vez están apareciendo. ¿Qué hostias está pasando? Pero... ¿Qué? A tomar por culo. ¿Qué? ¿Qué? No, Joseba, ¿pero qué haces? Que te estás volviendo loco con tanta serie, Borja. ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Vale, a tomar por el culo. Y mira, casi mejor. Porque algo de locura ya me estaba entrando. ¡Papá! ¿Qué haces? Shh, callejo, que esta serie está muy emocionada. ¿Pero dónde ha sacado eso? No sé, venía esta mañana y estaba enchufada en la tele. ¿Cómo que enchufada? Llevo todo el día viendo Curro Jiménez. Con este aparato se ven todas las series. ¿Qué? Toma, maldición. Que uno no se puede deshacer de esto. Hijo, ¿pero qué haces? Deja eso ahí. Esto es mío, papá. Me da igual. Aún me queda por ver raíces arriba y abajo. Y lo último de lleno, por favor. ¿Pero qué dices, papá? ¿Pero qué dices? Y cuando salgas, cerras la puerta. Que no, hombre, que hoy no has ido a trabajar, papá. A trabajar, a trabajar. ¿Faltas dos días al trabajo y ya todo el mundo se escandaliza? Que no, papá. Dime, José Luis. No, 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 no puedo. Estoy liadísimo. Quedamos la semana que viene. Venga. Toma, que el cacharro este engancha a la gente. Que les chupa la cabeza. Que mi padre anda todo poseído por él. Ya está. Ya se ha puesto con la cuarta temporada de Benigir. Tengo que ayudarle. ¿Qué pasa ahora? ¿Eh? Ahora quedas conmigo, ¿no? Joseba, vengo a que me ayudes. Que el disco duro ya se te han acabado las series, ¿verdad? Joseba, que no, que no. Que me tienes que ayudar. ¿Sabes lo que me ha dicho Izaskun? Que pase de ser tu segundo plato, Borja. Joseba, me tienes que ayudar a deshacerme del disco duro. Que ahora se ha apoderado de mi padre. Y no lo deja vivir. ¿De tu padre se ha apoderado? Sí, totalmente, tío. He vuelto a borrar el disco duro y nada, tío. Se actualiza el solo, vuelve a bajar series y no puedo, tío. ¿Pero qué dices? Que está enganchado tu padre. Está enganchadísimo, tío. Me tienes que ayudar. Joseba. Vale, pero lo vamos a hacer a mi manera. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Joseba? ¿Joseba? ¿Pero qué haces? ¿Está loco? ¿Pero qué haces? ¡No! ¡No, joder! ¡Esta no es una serie, esto, por Dios! ¡Está loco, joder! ¡Joseba! Y ahora nos vamos al vertedero a enterrar esta mierda a dos metros de profundidad. Y a tomar por el culo con la pesadilla esta. Joder, Joseba. Muchas gracias, de verdad. Nada, hombre, tranquilo. Se le ha enganchado podía haber sido yo perfectamente. Oye, que se te metió esa cosa en la cabeza. Voy a ver otro capitulito. Total, por uno más no va a pasar nada. Uno, uno, uno. Y ya está. Que luego ya la tarde. Bueno, esa cosa está enterrada. ¿Está todo solucionado ya? ¿Eh? El último episodio del mentalista. ¿Te lo has bajado o qué? ¿Qué va? Si yo no me estoy bajando nada. ¿Cómo que no? ¿Y entonces cómo puede ser? La hora once, capítulo diecisiete. ¿Pero qué es esto? Si no está conectado a internet. Madre mocha. ¿Qué no? Bueno, que podemos ver un capítulo, ¿no? Total, por uno. Por uno más no va a pasar nada. Eh, yo sé. Uno. Bueno. Uno y ya está, ¿eh? Sí, sí, sí. Venga. Abre. Me flipa. No vemos al Arturo desde que terminamos el colegio y de repente nos llega una carta de él. Que se celebrará a las dieciocho horas en la iglesia de San Pedro. Y la posterior cena en el palacio de Lujua. Se ruega confirmar asistencia. Acojonante que se casa el Arturo. Bodorrio a tope. Ya verás cuando aparezcamos tú y yo juntos ahí después de quince años, tío. La bomba va a ser. Borja, yo lo único que... Tú y yo juntos a tope. Yo se va a tope, a tope. Sí. Dios. Que yo... ¿Qué? ¿Qué? Que voy con el izasco. En plan pareja, los dos. Ah. Tú, bueno, tú... Ah, no, no. A mí no me importa. Mis cojones no me importa. Pero bueno, da igual. Porque voy a ser el rey de la boda cuando le den regalín al Arturo. ¿Esto qué es? ¿Qué? ¿Esto le vas a regalar a los novios? ¿Qué pasa? ¿Un casco firmado por ti? Pues sí. A lo regalo personal, yo sé, para que tengan un recuerdo. Pero vamos a ver, Borja. En las bodas lo que se da ahora es... ¿Qué? Dinero. Dinero, por favor. No seas cutre, Joseba. Dinero. O sea, yo voy a la salida de la iglesia y le digo al novio, toma, 30 euros, ¿no? Venga, no seas cutre. No, no, no es así. Ellos te dan un número de cuenta y tú ingresas no 30 euros, majo. Qué pena. Ahora se dan 150. ¿Qué? ¿Qué? Pues sí, 150 euros. Lo típico, Borja. Pero Joseba, pero... Eso es lo que les cuesta a ellos el cubierto por persona. Pero que me parece una cutrez eso. ¿Eh? Yo te cobro cuando te invito aquí los domingos para echar una play. Te cobro, dime, te cobro yo. Vamos a ver, Borja. No, no, no me cobras, pero no es lo mismo. ¿Cómo que no es lo mismo? No es lo mismo, ¿verdad? Te cobro cuando te invito a un bocadillo de chópez o mortadela con aceitunas que te gustan. ¿Eh? No te cobro, yo te cobro. ¿Te estoy cobrando? No. Pues entonces, que me toca los cojones. Que tengas que soltar aquí la panoja, cuando pone claramente la tarjeta, le invitan a la boda. Le invitan. Joder, ¿qué mierda de invitación es esta? Pues si no les vas a dar dinero, puedes comprarle algo de la lista de bodas. Mira, aquí están los regalos puestos. Pues no sé, le puedo comprar este de aquí, este. No, ese ya está regalado, ¿no ves que está tachado? Bueno, vale, pues este, este de aquí, este. Vale, ese tampoco. Tampoco, pues entonces ¿qué le regalo, Joseba? ¿Qué le regalo? Pues a ver, lo que te queda, mira, una cafetera o un home cinema Blu-ray. A ver, que yo recuerde a Arturo, muy de ver pelis no fue. No fue. Además, mejor la cafetera. Así cada mañana cuando la utilice, ¿se acuerda de su amigo Borja? Y de postre, sufle de pomelo con crema de almendra y trufa blanca. Este menú es cojonudo. Ya, lo que quiera, Joseba. Pero se nota que esto lo ha hecho un tío que no tiene ni puta idea. Ni puta idea. Fíjate, el sorbete. Qué paletada ha metido ahí, ¿eh? ¿Qué pasa con el sorbete? No entiendo nada. Que le ha puesto en mitad de la comida, Joseba, el sorbete. ¿Y qué? Que de toda la vida el sorbete se pone en el postre. De toda la vida, tío. ¿Qué dices? La caga, hombre, no. No, no, no. ¿Cómo? El sorbete se pone para bajar la comida del primer plato y que te entre bien el segundo. Que esa es otra. Que dos días antes de la boda, huelga de hambre. Para luego ponerme las botas a lo gratis. Que con la talegada que me ha costado la cafetera. Vamos, la amortizo, pero ya. Oye, había pensado que podíamos ir los dos juntos a alquilar el chaqué. ¿Cómo chaqué? ¿Qué chaqué? ¿Qué dices? ¿Qué vas a ir con el puto traje de siempre? ¿Qué pasa? Soy súper elegante mi traje. ¿Qué pasa? Borja, en las bodas los chicos como mucho pueden repetir dos veces el traje. ¿Eh? La tercera ya es súper cutre. Menuda chorrada, Joseba. Te cambias la corbata y ya está. Y como nuevo el traje. Borja, en la tienda que conozco yo, nos lo alquilan por 300 euros el chaqué. ¿300 euros? Vamos, me voy a la tienda de disfraces que he visto un disfraz de Rockefeller que es la bomba. La bomba. Le quitas el pico y vamos, como un dandy voy a la iglesia. Y mira, al final ponen DJ hasta las 6 de la mañana. Menuda fiesta. DJ, menuda cutrada. Eso ya es la cutrada, padre, Joseba. Madre mía, qué boda, qué boda, macho. Pero ¿cómo qué cutrada? No entiendo por qué. Por favor, Joseba, ¿dónde se ha visto una boda sin banda de música? Dime, ¿dónde? ¿Banda de música? Banda de música. Eso es más rancio. ¿Rancio? ¿Pero qué estás diciendo? Joseba, si eso es la vida. Eso es la vida. Se saben todas las canciones. Cualquier canción que le pidas te la saben, joder. ¿Pero qué? Mira, lo mismo te tocan Paquito Chocolatero que el último single de Turbo Negro. Y eso sin contar con las cantantes, que están todas medio buenas. Les invitas a un par de gambones y a champán. Y bueno, bueno. Lo único, Borja, que me da pena, pues eso, que vayas solo. Y dale. Si casi lo prefiero, Joseba. Si hay el pi, está tirao, tirao. Que no es como en el Chiripas, que se pueden ir al bar de enfrente. Aquí están a la Corrale, sin escapatoria. Mira, si es que en cuanto llegue el sorbete, ya tengo la mitad del pille hecho. Mira, he impreso la lista de mesas. A ver. Nosotros estamos en la 4, ¿ves? Aquí. Y Zaskun, Joseba Caballero. Yo no estoy. Yo no estoy aquí en esta mesa. No, pues, es que no me he fijado. Espera. ¿Tú dónde estás? Aquí. La esquina está. Pero. En la 12. Pero si yo no conozco a nadie aquí. Joder, estás en la otra esquina, en la punta ahí. Nuria Herrera, Alex Lozano. Tócate los cojones. Con Nuria y su novio al lado. Pero si lo de Nuria lo habías superado ya, ¿no? Que no tiene nada que ver, Joseba. Que paso de ir a esa boda. Paso. O sea, hace un minuto estabas a tope y ahora nada. Ya afuera. Que no. Que no tiene nada que ver, Joseba. Que yo paso del rollito ese de la iglesia. Que ese rollito... La iglesia. Sí, sí, sí. Que si el cura, el obispo, el monaguillo y la madre que los parió a todos. Pero vamos a ver. Si tu boda con Nuria la ibas a organizar en una catedral. Además, que eso de la boda huele. ¿Qué huele? ¿Qué huele a qué? Que huele a lo de siempre, Joseba. A lo de siempre. Joder, sí, hombre. Es un invento de los centros comerciales. Para que se forren los de arriba, Joseba. Los de siempre se forran. ¿Quién está arriba aquí? A nuestra costa se forran. ¿Qué dices? Yo no entro a ese juego. No entro. ¿Pero por qué? A ver. Que yo no quiero ser una marioneta al servicio de unos pocos, Joseba. Y ya está. Además, ahora mismo le llamo a Arturo para decirle que no voy y quedo como un señor. Más lo siento yo. Pero es que justo ese día le operan a mi padre. Sí, una pena. Es una pena. Oye, no sé si viste que te regalé la cafetera de la lista esa. Sí, sí, la de 30 euros. Sí. Oye, pues mira, que te llamo para darte mi número de cuenta y así me haces la transferencia. ¿Sabes? Como no voy, para que me devuelvas el... Arturo. Arturo. Hostia, Borja, tienes que ver esto. Vas a flipar. ¿Qué? Un grupo de fans que han subido un vídeo imitándonos a los de Querida Más Triste. Ah, ya. Homenajeando. Sí, que sí, que ya lo he visto. Es la bomba, mira. La bomba. Mira, dos chavales parecidos a nosotros. Mira la concha, sí, la misma. Sí, que ya lo he visto, Joseba. Y diciendo toma, toma, al chaval. Mira, a ti te hace gracia esto, ¿verdad? ¿Te hace gracia esto? Me parece increíble esto. Increíble, Joseba. ¿Pero estás ciego o qué? O sea, dos chavales aquí, jijí, jijí, jajá, jajá. ¿Qué? Imitando a Querida Más Triste. Y no te das cuenta que se están forrando. A costa nuestra se están forrando. ¿Pero qué dices, Borja? Son dos chavales que se están grabando en casa. Ya, ya, ya. Nuestros fans, ¿no? Que están haciendo un homenaje a Querida Más Triste. Pues a mí me parece bonito. Y se están forrando. Joseba, que las frases son mías. Las frases que dicen son mías, coño. Pero primero, las frases son de los guionistas, Borja. Ya, pero las digo yo, ¿eh? Joseba, las digo yo. ¿Qué es lo que queda? Es lo que cuenta. Y ya está. ¿En qué clase de monstruo te has convertido? Monstruo no, monstruo no. ¿Eh? ¿Das miedo? Das miedo, sí, sí. Nos están quitando espectadores, Joseba. ¿No te das cuenta? Es que tú... No te da... Pero si solo tienen... Mira, 43 visitillas. ¿Y qué, Joseba? ¿Y qué? ¿43 espectadores que tenemos menos? Ya veo el Sari ahí bajando, bajando. Que está bajando el Sari, coño. Por estos. Pero si son dos chavales, Borja, que se están grabando en casa. Sí, eso. Eso es lo que me molesta más todavía. ¿Por qué? Porque están grabando en casa con una cámara, ala. Y se piensa que se puede hacer un programa de televisión así, ¿no? Pero te acabas de dar cuenta... A ver, date cuenta lo que has dicho ahora. ¿Qué? ¿Qué he dicho? Esos chavales de los que hablas... Sí, sí. Éramos nosotros hace un año. Monstruo. Bueno, bueno. Es monstruo. Además, estos tíos están pillando gracias a mí. Gracias a mí en la calle. Haciéndose pasar por Borja Pérez, joder. Qué mala persona. Te estás volviendo. Estás cambiando. Sí, estudia, porque yo paso de ti ya. No.